A la hora que yo quiero te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Y aunque quieras o no, yo soy tu dueño Yo sé que mi cariño te hace falta Y aunque quieras o no, yo soy tu dueño Y quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas otra gente Y quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te convenza Y sientas que te quieren más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando caiga la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando caiga la tarde Y me iré con el sol cuando caiga la tarde